Hola amigos, ¿qué tal? En el video pasado estuvimos trabajando con la oxidación de un alcohol primario utilizando PCC para la obtención de un aldeído porque si utilizamos por ejemplo ácido crómico la reacción o la oxidación va a continuar hasta la formación de ácido carbosílico y en ese video también comentamos cómo se prepara el reactivo de Collins o PCC En este caso vamos a comentar cómo es que se prepara el reactivo de Jones que es el que se utiliza para la oxidación de alcoholes primarios por ejemplo para llegar a la obtención de un ácido carbosílico En esta ocasión vamos a oxidar un alcohol secundario con el mismo ácido o el reactivo de Jones para poder obtener una cetona La cetona también se puede obtener con el reactivo de Collins, el PCC pero en este caso lo vamos a hacer con el ácido crómico para así tener ya una idea de cómo es que vamos a hacer cuando vayamos a obtener el ácido carbosílico a partir de un alcohol primario Entonces primero vamos a ver cómo es que se prepara el reactivo y luego vamos a ir al mecanismo de reacción de la oxidación del alcohol secundario con el reactivo de Jones Bien, el reactivo de Jones se prepara tomando por ejemplo triócido de cromo, ácido sulfúrico normalmente o sea puede ser otro ácido fuerte pero el que más se utiliza es ácido sulfúrico en medio acuoso pero antes de que se forme el reactivo hay una reacción ácido base del ácido sulfúrico con el agua ya que como es un ácido especialmente fuerte el agua actúa como base aceptando un protón del ácido sulfúrico y tendríamos lo siguiente Bien, imaginemos que tenemos estas tres sustancias en una mezcla o sea una mezcla de esas tres sustancias La primera reacción ocurre entre el ácido sulfúrico y el agua Este que es un ácido y el agua va a actuar como una base ¿Qué hacen las bases? ¿Aceptan protones o ceden electrones? Si estamos hablando de una base de Lewis o Lewis Entonces a continuación vamos a ver un ataque de este agua a este ácido o usted puede verlo desde la forma siguiente que el ácido le cede un protón al agua y se forma hidróneo y obtenemos lo siguiente tenemos el ión hidróneo sulfato ácido pero este no lo vamos a usar ahora nos vamos a enfocar en el trióxido de cromo y en el ión hidróneo Entonces a continuación este el trióxido de cromo va a actuar como una base de Lewis o lo podemos ver como que el hidróneo le cede un protón de hidrógeno y se estabiliza o que forma agua ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver un ataque de por ejemplo uno de los oxígenos del trióxido de cromo a uno de los hidrógenos que son protones del hidróneo Entonces cuando pasa esto este oxígeno ahora se va a protonar porque él solamente se lleva el protón de hidrógeno y automáticamente estos enlaces que están aquí estos dos electrones que están aquí ahora serán del hidróneo logrando ahora estabilizarse completando el electrón que le falta y vamos a tener ahora lo siguiente Ahora este oxígeno está protonado porque ahora posee tres enlaces solamente puede formar dos A continuación ahora va a haber otro ataque Está este agua que fue de aquí que vino pero también tenemos muchas aguas en el medio muchas moléculas Entonces ahora vamos a tener un ataque de ese agua al cromo haciendo o provocando un movimiento de electrones El ataque de una molécula de agua al cromo hace o provoca un movimiento de electrones o de electrones pi de este enlace provocando ahora que este carbono se desprotone y ahora está neutro Automáticamente el cromo este oxígeno como va a formar ahora tres enlaces porque ahora va a tener uno con cromo que estará protonado Pero recuerden que en el medio sigue habiendo agua O sea que yo voy a tener ahora una molécula de agua por aquí que va a atacar a uno de esos protones Ella solamente se va a llevar el protón de hidrógeno y va a dejar el electrón que estaba aportando el hidrógeno por lo que esos dos electrones que tenemos aquí se van a movilizar hacia el oxígeno y ahora el oxígeno estará neutro o estará estable y este como va a tener un protón de más ahora será hidrógeno y vamos a tener lo siguiente El agua aceptó un protón de este y ahora se protonó convirtiéndose en hidrógeno y este dio lugar entonces al ácido crómico y si notan este hidrógeno ¿qué va a hacer? Bueno va a interactuar con este con este ion y va a dar de nuevo lugar a los dos reactivos o a los dos catalizadores o sea que el catalizador el ácido sulfúrico se queda igual como entró o sea es como que nosotros hacemos eso un círculo y regresamos al mismo lugar pero este es afectado pero el ácido sulfúrico vuelve a ser ácido sulfúrico o sea como mismo entró y a esto es lo que le llamamos la preparación del reactivo de Jones y este que está aquí el ácido crómico es el que va a relacionar con el alcohol siguiente que vamos a poner de ejemplo que en este caso sería 2-propanol o isopropanol para obtener acetona o propanola entonces esta fue la esta es la iniciación del mecanismo de reacción que no se puede quedar ahora bien si usted quiere omitir este paso y utilizar el ácido crómico no hay problema pero es recomendable que ya usted sepa de donde es que viene la formación del ácido crómico o el reactivo de Jones entonces ahora vamos a ver como es la reacción o el mecanismo de reacción de ese reactivo del ácido crómico con el 2-propanol para dar lugar a propanola bien como en el video anterior que por ejemplo este es un alcohol bueno el 2-propanol verdad entonces los alcoholes son bases débiles aquí tenemos una base y un ácido que va a pasar o que pasa cuando reacciona una base una base orgánica y un ácido una esterificación se va a formar un éster y agua yo les diré cuando es que se va a formar porque antes de eso vamos a hacer unos pequeños movimientos y eso y yo les aviso entonces tengo la reacción entre una base débil y un ácido entonces que va a pasar igual que en el video anterior vamos a tener un ataque nucleofílico de este oxígeno al cromo bueno pero el cromo no puede formar aquí tiene por ejemplo 6 enlaces no puede formar 7 sino que él hace un movimiento de electrones entonces lo vamos a hacer para acá uno de esos dos oxígenos va a atraer densidad electrónica y por ejemplo esos dos electrones que tenemos aquí se van a movilizar hacia el oxígeno y tenemos la molécula siguiente o sea se protonó este oxígeno que mírenlo ahí este oxígeno mírenlo aquí no le ha pasado nada y hubo un movimiento de electrones o sea electrones pi de este enlace doble enlace haciendo que el oxígeno ahora sea negativo pero recordemos que en el medio hay agua se acuerdan verdad entonces por ahí tenemos en el medio tenemos agua el agua ahora va a atacar a este hidrógeno que está aquí o sea ese protón arrebatándolo y formándose hidróneo y automáticamente cuando ocurre ese ataque esos dos electrones que están aquí se van a movilizar hacia el oxígeno logrando estabilizar su carga y obtenemos lo siguiente el ión hidróneo y esta molécula intermedia pero aún es inestable entonces ella para estabilizarse ¿qué va a hacer? va a movilizar esa carga para formar un doble enlace ahora con el cromo pero el cromo automáticamente desprende este enlace que tiene con el hidrosilo y se libera en forma de ión y obtenemos esto ahora tenemos una sustancia que es intermedia ahora está estable y liberó ión hidrosilo recuerden que por el medio tenemos el ión hidróneo y ahora va a ocurrir un enfrentamiento entre ellos dos un ataque ácido base donde este ión hidróneo le va a ceder un protón al hidrosilo y va a dar lugar a una molécula de agua entonces tenemos la formación de agua y un éster o sea que es una esterificación pero esto no para aquí porque ahora vamos a tener que el agua va a reaccionar con ese éster porque el agua no se está quieta entonces tenemos una molécula de agua recuerden que en el medio hay mucho agua tenemos una molécula de agua que ataca a este protón arrebatándolo y vamos a tener lo siguiente entonces este carbono para estabilizarse va a usar esos dos electrones que tiene aquí para formar un doble enlace con el oxígeno el oxígeno para estabilizarse también va a desprenderse de esos de esos dos electrones y automáticamente el cromo para estabilizarse va a mover carga hacia el oxígeno que es más electronegativo y ahora este oxígeno será negativo y vamos a tener los productos siguientes entonces tenemos la acetona o propanona tenemos el ión cromito que se forma y también el ión hidróneo pero estos dos no se quedan ahí ellos van a seguir peleando hasta estabilizarse entonces que va a pasar que este va a atacar al hidróneo y va a generar entonces el ácido y una molécula de agua y ahí termina la reacción entonces como vemos este mecanismo de reacción es muy interesante ya el próximo que vamos a ver está vinculado a un ácido a un alcohol primario para la obtención de ácido carbosílico y ya vimos como es que se genera o se obtiene el ácido crómico o el reactivo de Jones entonces no te pidas el próximo video donde estaremos obteniendo el ácido carbosílico a partir de alcohol primario utilizando el reactivo de Jones 2 2 2 2 2 3